Me han pedido que os hable sobre la limosna. Pues bien, para mí, durante la cuaresma, limosna y oración están íntimamente unidas, porque si dejamos que la gracia del Señor nos inunde, será el mismo quien se encargue de aumentar nuestra generosidad y ganas de compartir. La cuaresma es un tiempo de renuncia a todo aquello que nos aparta del encuentro con el Señor. Es tiempo para vivir de forma especial la caridad, pero de nada nos sirve renunciar a ciertas cosas si no favorecemos ese diálogo íntimo con el Señor. La palabra renuncia, para muchas personas, especialmente para los más jóvenes, en muchas ocasiones tiene una serie de connotaciones negativas. Sin embargo, cuando se descubre el verdadero sentido de la palabra caridad, nuestro Padre nos regala algo muy especial, la alegría al compartir con nuestros hermanos. No aquello que nos sobra, sino aquello que le pertenece por ser hijo de Dios y simplemente porque es mi hermano. Esto no es algo que se descubra de la noche a la mañana, supone un proceso personal de maduración en nuestra fe y nuestro compromiso. Yo personalmente he tenido la gran suerte de tener a mi lado durante los tres años que llevo trabajando en Cáritas a una gran cantidad de personas que con su ejemplo me han enseñado que vivir la caridad o dar limosna es mucho más que dar dinero. Es ofrecer parte de nuestro tiempo a quien te necesite, es compartir en el sentido más amplio que pueda tener la palabra y es en definitiva darle coherencia a nuestra vocación cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias!